Es un honor al pueblo de La Joya recibir a la máxima autoridad en el sector educación y como también a su presidenta del gobierno regional de Arequipa. Señor ministro, pronto se van a demoler estas aulas que han cumplido su ciclo de vida. Desde ya he recordado, señor ministro, porque nunca antes ha venido un ministro de Educación a recorrer. Hoy estamos iniciando la primera obra de nuestra gestión regional y el tener aquí la presencia del ministro de Educación también nos dice mucho y Arequipa tiene que pasar a liderar la educación a nivel nacional. Ese es el reto que nosotros nos hemos trazado al inicio de la gestión y que necesitamos cumplir. ¡Bienvenido! ¡Ya a este pueblo joven el triunfo! Es un hito para este pueblo, para poder mejorar la infraestructura, mejorar los ambientes en los cuales nuestros niños y nuestros profesores trabajan. Estas escuelas que estamos visitando el día, las escuelas que vamos a visitar el resto del día aquí en Santa Rita, en Camaná, es una muestra también de la intención que tenemos de trabajar juntos, gobierno regional y gobierno nacional, por el futuro de nuestra educación. Porque lo que estemos haciendo ahí es trabajar por el futuro de nuestros niños, por asegurarnos que nuestros niños tengan la capacidad de ser ciudadanos del mundo, puedan ser dueños de su propio destino. ¡Gracias!